bueno pues primeramente van a adquirir lo que son las verduras las van a lavar como en otro vídeo ya lo mencioné hay hay una forma de lavarlos de una manera muy muy sana para ustedes y lo que van a hacer es van a adquirir de preferencia todas las verduras que sean orgánicas y estos huesos de res pollo o pescado también que sean de preferencia orgánicas ok pueden escoger las verduras que sean de su gusto yo les puedo recomendar lo que es el apio la zanahoria la cebolla el ajo y las hojas de laurel ok sin embargo pueden ser las que ustedes quieran y en las cantidades que ustedes quieran ok el modo de cocción de preferencia tiene que ser en una olla ya sea express que no sea de aluminio o lo que es la slow cooker ok y lo primero que van a hacer es subir el fuego hasta que hierva y una vez que hierva y van a bajar el fuego a fuego lento porque van a bajar la flama a fuego lento por un mínimo de 24 hasta 48 horas y ahí lo van a dejar al final lo que van a hacer es lo van a dejar enfriar y van a quitar lo que es la parte superior todo ese exceso de grasa otros si eligen lo pueden dejar recuerden que la grasa de estos animales es muy sana ok y van a colar lo lo que son todas este los huesos y las verduras y lo van a embolsar la lo que cuelan se lo pueden comer pero lo que van a este no no es embolsar lo van a envasar perdón lo que van a envasar si lo guardan en un refrigerador va a durar les alrededor de unos tres días antes de que empiece a perder sus propiedades y si lo guardan en un congelador puede durar hasta tres meses entonces yo les sugiero que lo guarden en un congelador y cada vez que vayan a utilizar uno pues lo sacan lo tienen en el refri y pues el número de porciones diarias puede variar de acuerdo yo les puedo recomendar mínimo uno pero pueden ser hasta tres o más y lo que hacen es el equivalente una taza vamos a decir de café ahí lo enfrían le pueden añadir si gustan este lo que son especies a partir de no sé turmeric canela orégano este cúrcuma de verdad mencioné turmeric en inglés este jengibre este a su gusto en sí le pueden dar el sabor que ustedes quieran o por qué no también lo pueden añadir a otros platillos de su elección bueno pues si les gustó este vídeo por favor compártanlo de los like suscríbanse a nuestro canal y activa la campanita para los futuros vídeos muchas gracias por su atención